Dios te bendiga y Dios te guarde como estás en este hermoso momento, en este hermoso día. Estoy muy feliz de poder saludarte, gloria a Dios, de poder compartir una palabra de parte de Dios contigo. Espero que tú y tu familia estén bien, gloria a Jesús. Siempre es una bendición poder escuchar la palabra del Señor que nos alienta, que nos levanta, que nos da vida a todos nosotros. Por eso cada día Dios quiere que tú pongas tus oídos a la palabra que Él tiene para entregarte a ti, gloria a Dios. Y en esta ocasión la palabra que vamos a estar entregándote en este hermoso momento para tu vida, para tu casa, no importa en qué lugar te encuentres, esta palabra de parte de Dios va a tocar tu alma. Yo sé que va a ser algún resultado en ti, gloria a Dios. Y es una palabra de fe, es una palabra de levantamiento que nos deja el Señor Jesucristo en este hermoso momento, en este hermoso día, que Él va a ofrecerte para que tú entiendas que Él está contigo como poderoso gigante. Vamos a ir en el libro de San Juan, gloria a Dios, capítulo 11, verso 4. Vamos a leer la palabra, la palabra de Dios tan hermosa y tan linda. Gloria a Jesús. Jesús dice así, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Gloria a Dios. Vamos a irnos al verso 11, o sea, San Juan, capítulo 11, verso 11. Dice, dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía, esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús le dijo claramente, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Digo entonces, tomá, llamando, llamado, dílimo a sus condiscípulos, vamos, también nosotros, para que muramos con él. Gloria a Dios, le damos gracias al Señor por esta hermosa palabra que nos comparte. Bendice la palabra del Señor, ellas son benditas ya, gloria a Dios, pero vamos a bendecirla mucho más. Gloria a Jesús. Vemos aquí la muerte de Lázaro, muchos han visto esta historia, ya que en la palabra es muy mencionada acerca de la muerte de Lázaro. Dice la palabra del Señor, que Lázaro había muerto, y que Jesús estaba por otras regiones, estaba haciendo la obra que su padre le había mandado hacer. Jesús era muy amigo de Lázaro, y en esta ocasión, su amigo había muerto. Pero para Jesús solamente estaba durmiendo, y quizás los discípulos no entendían mucho que era esto de dormir, porque ellos entendían que era una muerte, pero para Jesús solamente estaba durmiendo. Y hay algo interesante que Jesús menciona aquí, y era que la muerte de Lázaro no era para muerte, sino que era para vida, y era para que Dios se glorifique. Hay cosas que a veces están aconteciendo en tu vida, que pasan, y que tú piensas que ya todo llegó ahí, que tú no te vas a poder levantar. Quizás hay una enfermedad que llegó a tu vida, que vino a destruirte, una enfermedad terminal que no tiene solución, y de repente tú te vas a la presencia de Dios, de repente te vas a un culto glorioso, o escuchas una palabra de Dios como esta, gloria a Dios, y empiezas a recibir la vida que Jesús le dio en aquello tiempo a Lázaro, gloria a Dios. En una ocasión Jesús le dijo, Lázaro, tú que duermes, levántate, o sea, sal para afuera, bendito sea el nombre del Señor. Así mismo Dios te dice a ti, este proceso que está pasando en tu vida no es para muerte, sino es para vida. Jesús te manda esta palabra, esto no es para que mueras, esto es para que vuelvas a nacer de nuevo, esto es para que vuelvas a levantarte de nuevo, con una nueva fe, con una nueva palabra, y conociendo que el poder de Dios es grande sobre todas las cosas. Este es el poder que Dios viene a manifestarle a sus hijos, como Dios todopoderoso. En ese tiempo quizás muchos nunca habían visto que un muerto se levantaba de entre los muertos, pero cuando llegó Jesús, los paralíticos se levantaban, los ciegos veían, los que estaban enfermos eran sanados. ¿Por qué? Porque se estaba moviendo Jesús en la tierra, se estaba moviendo al poder de Dios. Y hay muchas personas que dicen, yo no creo en Jesús, yo no creo en lo que Él hace, pero déjame decirte, estás viviendo, estás respirando, estás despierta, estás parado, y aún así dices que no crees en Jesús. Comes, bebes, duermes, tienes pareja, tienes hijos, y dices que no crees en Jesús. Pues déjame decirte a ti que tú no crees, incluso hasta el que crees, que Jesús es todopoderoso, que Jesús tiene el poder, tiene el dominio sobre todas las cosas, tiene el dominio sobre la muerte, tiene el dominio tan poderoso que le dijo a la muerte, muerte, yo seré tu muerte, y le arrebató la llave. ¿Para qué? Para que la muerte no tuviera autoridad sobre ti. Así que déjame decirte, el único que tiene control, el día que tú vayas a partir de este mundo, se llama aquel que murió en la cruz del Calvario, que se llama Jesucristo. Desde este tiempo, Jesús tiene el poder sobre la vida y tiene el poder sobre la muerte. Así que toma esta palabra en cuenta, que Jesús te está trayendo en este hermoso momento, que está en el libro de San Juan, capítulo 11, verso 4 en adelante, y habla acerca de esta maravillosa historia. Cuántas cosas bonitas hizo Jesús por la humanidad, demostrándole que Él tenía el poder, y decía, esto no es para muerte, esto es para la gloria de Dios. Así que si tú has estado ahí llorando, y has estado clamando, y has estado diciendo, ¿por qué me pasa a mí? ¿Por qué esto me sucedió? Déjame decirte que esto te está pasando. No es para que mueras ahí, claro que no. No es para que te quedes ahí, es para que sepas que Dios ha venido a glorificarse en tu vida, ha venido a glorificarse en tu casa. Bendito sea el nombre del Señor. Y después de ahí, ya Jesús se había dado cuenta que Lázaro había muerto. Y fue, incluso en este momento Jesús hasta lloró. Jesús lloró. Pero esto es algo interesante, porque cuando Jesús llegó al lugar, bendito sea el nombre del Señor, sacó a Lázaro de la muerte. Asimismo Dios quiere sacarte a ti de la muerte espiritual, que te está matando, las cosas que te están todos los días atravesando y apartando de la presencia de Dios, que están haciendo que tú no puedas ver la gloria de Dios. Dios quiere darle vida a tu espíritu. Dios quiere levantarte de ese lugar a donde tú estás ahí. Bendito sea el nombre del Señor. Así que el Señor va a ser sobre ti, así como hizo con Lázaro. Te va a dar vida espiritual y te va a dar vida física. Gloria a Dios, qué maravilloso es el Señor. Jesús vino a mostrar su gloria. Jesús vino a mostrar todo lo que Él podía hacer. Y nadie va a poder detenerlo. Nadie puede detenerlo. Y nunca nadie pudo detener el poder que hay en Jesús. Jesús reina sobre toda carne. Jesús reina en el mundo espiritual. Jesús está por encima de principados, por encima de potestades, por encima de reyes y de dioses pequeños. No hay nadie que esté por encima de Él. Bendito sea el nombre del Señor. Porque Él es Rey de reyes y Señor de señores. Él es el todo. Él es el alfa. Él es el omega. Él viene, gloria a Dios, a darle a entender a la humanidad el poder absoluto que Él tiene. Y nadie puede moverlo de esa posición. Ninguna opinión puede moverlo a Él. Claro que no. Nada puede venir a moverlo. ¿Por qué? Porque Él tiene el poder. Él tiene la autoridad. Así que vine a hablarte de mi maravilloso Jesús. Gloria a Dios. Hay muchos que no creen en Él. Bueno, no creas. Pero Él sí existe. Él es más real que todo lo que tú te puedes imaginar. Y Jesús está aquí. Jesús está aquí. Jesús nunca se ha ido. Bendito sea el nombre del Señor. Y tú quizás dirás, muéstramelo porque yo no lo veo. Así mismo es. Jesús no se le muestra a todo el mundo, pero está ahí. Su presencia cubre toda la tierra. No hay lugar a donde su presencia no llegue. Él es eso. Él es todo. Bendito sea el nombre del Señor. En el rincón más oscuro llegará Jesús. En el lugar más remoto llegará Jesús. Mi alma te adora. En el lugar más alto, en el lugar más profundo llegará Jesús. Él estará en todos los lugares. Él está en todos los lugares. Así que Dios te bendiga. Dios te guarde. Te habló tu hermana Jennifer Acosta. Gloria a Dios. Te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube. llamado Jennifer Acosta Oficial. Ve allá. Ya hay muchos mensajes. Dale me gusta. Suscríbete para que te llegue la notificación de los mensajes.